¡Eh! 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 ¡Se prendió esta mierda! Oye, ¿qué les ha parecido a Tijuana? ¡Maravilloso! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Ay, atroz! ¿Qué son ustedes? Amigos ¿Con ventaja o sin ventaja? ¡Con ventaja! ¡Ah! ¿Has estado con alguien menor? ¡Sí! ¡Puro colax! ¡Puro colax! ¿Qué es eso que te gusta escuchar cuando estás curado? ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer! ¡No sufriré por nadie! Cuando dijo que estando conmigo no importaba nada. ¿Tenías algún secreto que nunca le dijiste a tu ex y que ahora le querés contar? ¡Que lo cagué con su mejor amigo! Si pudieras intercambiar cuerpos con alguien, ¿con quién sería? ¡Con mi gato! ¡Mio! Oye, pregúntale conocimiento general. ¿Cuántas décadas tiene un siglo? ¡Veintiuna! ¿Cuántas décadas tiene un siglo? ¡Una! ¡Una! ¡Ay, sí! ¿Con qué se tiene la peda gorrachera? ¿Con qué gumi gorrachera? ¿Cuál es su nombre? ¡Teresa! ¿Quiere bailar conmigo? ¿Cómo se llama el animal que solo come plantas? ¡Verte! 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 ¡Verte bravo! ¡Amor pirata! ¡Amor de tu trabajo! ¡Diez grupos! ¡Excelente! ¡Y Juárez, solo, solo! ¡Yo también soy uno solo de Cauquedad! ¿Tienes mayor de edad o no? ¡Sí, tengo 19! Vamos a empezar a pedir que el nene está hoy aquí a... ¿Ana, justo? ¡Sí! ¡Dos pares! ¡No! ¡Primo! ¡Enche primo me la rimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto es la cantidad máxima de comete que has tomado en una noche! ¡Dos patillas de pico! ¡Ay, hombre! ¡Estoy impactado! ¡Un saludo para mi mamá, para mis amigas y para todos los que estén viendo esto! ¿Tenías algún secreto que nunca le dijiste a tu ex y que ahora querés confesar? ¡Que la tenía chica! ¿Qué es para ti el amor? Fidelidad, compromiso... Acá ahora te equivocas. Cada quien en Tijuana tiene que ir a huele a los ocho lados. ¿Tres formas de decirle al aparato reproductor masculino? Pene, pico, el pilín, el manhuaco y... ¡Pichula! ¿Y la vagina, la vagina? ¡La cuca! ¡La vagina! ¡La flor! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Ijuana, cerramos la noche aquí. Cerramos la nota con Alfonso. Cerramos. ¡Eh, aquí, eh!